El Gobierno cree y apuesta firmemente por la igualdad entre los españoles y la solidaridad entre todos. No hay ninguna recomendación de la Comisión que nos diga que subamos el IVA y el Gobierno no tiene intención de subir el IVA. La prioridad fundamental del Gobierno es garantizar el sistema de pensiones para el futuro, el modelo de sostenibilidad. No vamos a ampliar la edad de jubilación, no vamos a extenderla más allá y siempre que podamos, como hemos hecho en los dos presupuestos, seguiremos subiendo las pensiones. Lo que vamos a hacer es intentar que se tomen decisiones que supongan dar un mensaje claro al conjunto de los ciudadanos europeos, que Europa sigue avanzando, sigue corrigiendo sus problemas de diseño y que Europa se ocupa de los problemas que realmente le afectan a los ciudadanos, incluido la consolidación fiscal. Pero hoy el más importante, como usted decía, sin duda alguna, es el crecimiento económico y resolver los problemas de empleo juvenil y crédito para las pequeñas y medianas empresas.